Te estoy buscando Andorulay, dime dónde está que yo te freno Sé que tu novia anda por ahí, pero si se pasa yo lo quemo Que tú eres mía na' más, porque conmigo tú te vienes de más Paso los días pensándote, como si una movie que se llame tú a la noche dándote Dime si estás con el palomo o andas sola, dame la luz pa' yo enganchame la pistola Ya me cambié, voy a búscarte la pan sola, tú sabes que eres mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvida yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 y tú te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvida yo te lo recuerdo Cuando me decía, ay, 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 que tú me querías, ay, ay, ay Solo doy más la hora pa' pasar a buscarte, con el lugar y yo te llevo a todas partes Yo sé que tú quieres conmigo, no descarte, que lo que tú y yo hicimos no lleva ni punto ni aparte Y yo sé que con él estás pero no quieres estar y se te hace difícil ocultar ¿Por qué? En tu mente no paras de pensar, cuando yo te vuelvo a robar Tú no puedes olvidar mi forma de matar, yo te pongo a gritar, te lo hago brutal Más que yo quiera no lo puedo evitar, solamente contigo quiero estar Solo pienso cuando te daba, que tú temblabas, yo te llamaba y una vez tú mojabas No me importa el dinero ni la fama, si yo no te tengo en mi cama Hey, tan solo avísame si mañana estás sola, pues enséñate quién realmente te controla Tú serás mía mujer, yo te agarraré y te comeré toda Oye, yo sé que tú quieres que te choque, te agarre el pompele y te lo apoye No le pare a lo que digan todas, que yo soy tu dare, yo soy tu dare Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvida yo te lo recuerdo Cuando me decías, ay, 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 que tú me querías, ay, ay, ay Es que no se me puede olvidar, cuando me comía toda la noche, cero reproche Un tico en la cama pegado y yo siempre a tu lado Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvida yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, 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 y tú te venías, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvida yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, 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 y tú te venías, ay, ay, ay Te estoy buscando, ando rollay, dime dónde estás que yo te freno Sé que tu novia anda por ahí, pero si se pasa yo lo quemo Que tú eres mía na' más, porque conmigo tú te vienes de más Paso los días pensándote, como si es una movie que se llame toda la noche dándote Dime si estás con el palomo, anda sola, dame la lupa y yo enganchame la pistola Ya me cambié, voy a buscarte en la pasola, tú sabes que eres mía Subo hoy, el líder, Nicole Zavala, y a L de la cotorra Con Remy produciendo, en la habitación nocturna Que tú eres mía